¡Ánimo! 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 Yo que te adoraba, lo que imaginaba, el engaño del amor Eres mi bonita y de nada sirve si no tienes corazón Yo que te adoraba, lo que imaginaba, el engaño del amor Eres mi bonita y de nada sirve si no tienes corazón Yo que te adoraba, lo que imaginaba, el engaño del amor Miserable fue tu amor Y tu amor, un día, un día, cada un padre es un reino Yo que te adoraba, lo que imaginaba, el engaño del amor Eres mi bonita y de nada sirve si no tienes corazón Y tu amor, un día, un día, destruiste una ilusión Y todo lo que hagas Yo que te adoraba, lo que imaginaba, lo que imaginaba, el engaño del amor Que adoraba, lo que imaginaba, lo que imaginaba Y tú no tienes corazón, comoありがとう la jinela, un día, destruiste una ilusión Rosa, la rosa, la rosa, el miserable muerto amor Nunca no pagarás tu prensión Tú no tienes corazón Destruiste una ilusión Miserable muerto amor Nunca no pagarás tu prensión Tú no tienes corazón Destruiste una ilusión Ahí será, grupa sonido para todos